La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. Danza Kuduro. ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a ta nena. ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y esto te convierte en fiera. Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, sacude duro, no te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro. Para de sabe que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a ficar parado. Quiero verme ser Kuduro. Para de sabe que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a ficar parado. Es para quebrar Kuduro, vamos a danzar Seja amor, es amor, es amor, es de malo estar Kuduro, la mano arriba, sin pura sola A media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, sin pura sola A media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro